Bien, muy buenas tardes con todos muchachos. Como siempre espero que todos se encuentren bien, estén sanitos y por su casa también lo estén, todo tranquilo porque siempre es sabido que cuando uno tiene la tranquilidad en casa puede hacer las cosas de muy buena manera. Y espero que estén en esa situación también ustedes. Bien, vamos a iniciar muchachos de una vez la clase que corresponde en este caso al tema 3. Es el tema 3, en realidad aquí hemos puesto tema 2, tema 3. Corresponde después a la estructura atómica actual. Vamos a hablar del átomo de acuerdo con el modelo atómico actual. Ya tienen pues el material ustedes descargado, ya lo tienen pues a la mano. Es este material, ¿no? Acá he puesto también tema 2, ¿no? Es tema 3. Que involucra, como ya sabemos, 10 problemas para desarrollar y 10 ejercicios pues en la parte domiciliaria, ¿no? Bien, como siempre muchachos vamos a hacer pues un resumen teórico, ¿no? De esta parte, indicando pues a los puntos más importantes. Siempre con miras pues a la aplicación en la solución de los ejercicios, ¿no? Y de lo que pueda venir pues más adelante cuando ustedes postulen a las universidades. Bien, sin más, comenzaremos. Estructura atómica actual. Vamos a empezar definiendo lo que es el átomo, ¿no? Pero según el modelo atómico actual hay que saber pues que el concepto del átomo ha ido cambiando en relación pues al tiempo. De acuerdo a los modelos atómicos que fueron propuestos y de acuerdo pues a los descubrimientos que se realizaron en esos años, ¿no? El átomo, según el modelo atómico actual, tiene dos definiciones, ¿no? La definición química y la definición física. Obviamente a nosotros nos interesa la parte química, ¿no? Porque tiene que ver ya con las propiedades de los materiales que vamos a analizar. Mientras que la parte física, los físicos siempre ven lo que son pues la energía, fuerzas, equilibrios y todo lo demás, ¿no? Pero las dos son importantes de todas maneras y se va a mencionar ambas, ¿no? Bien, el átomo, según el modelo atómico actual, se considera, jóvenes, de acuerdo con la química, el componente vasco o fundamental de todos los cuerpos materiales que nosotros conocemos. Esto quiere decir, jóvenes, que todos los objetos que vemos a nuestro alrededor y que son materia, todos, esencialmente, están formados por átomos como unidades básicas, ¿no? Unidades fundamentales. Desde luego, esto no quiere decir, pues, que el átomo representa la porción más pequeña de la materia. Pues no lo es, ¿no? O sea, no es así, ¿no? El átomo, jóvenes, se puede dividir porque posee una estructura, ¿no? O sea, tiene componentes más pequeños, se puede dividir. Pero la división de los átomos en la química ya no nos interesa a nosotros, ¿no? Porque la división del átomo genera simplemente un conjunto, ¿no?, de partículas que ya no tiene, pues, una identidad química, ni propiedades, ni nada que a nosotros nos interesa desde el punto de vista químico, ¿no? Por eso, para nosotros, el componente fundamental, la unidad más pequeña en la química, no la última, va a ser el átomo, y a partir de ahí va a empezar nuestro estudio, ¿no? Primero vamos a analizar el átomo, luego las moléculas, luego las agrupaciones de átomos y moléculas, como son los sólidos, líquidos o gases, luego las reuniones de estos cuerpos, que son las mezclas, y así vamos a llegar hasta todo lo complejo que conocemos. Pero todo parte, pues, del átomo, ¿no? Esa es la definición química, entonces. El átomo es el equivalente, algo así como en la biología, ¿no? La unidad básica de todo ser vivo, pues, es la célula, ¿no? Sin embargo, la célula no es lo más pequeño, ¿no? Hay cosas más pequeñas todavía, pero es lo básico. Aquí también, el componente básico químico de la materia, pues, son los átomos, pero no es lo último, ¿no? Simplemente es el componente fundamental, el ladrillo con el cual se construye todo lo demás. Bien, evolución de los modelos atómicos. Antes de ver, jóvenes, el esquema del modelo atómico actual, vamos a dar un recuento así rapidito de cómo fueron evolucionando, pues, las formas de cómo se veía el átomo, ¿no? El avance de los modelos atómicos y de las teorías, ¿no?, que sustentaban estos modelos, se desarrolló, jóvenes, a partir del estudio de la estructura de la materia. O sea, todo empezó, jóvenes, por el deseo de los seres humanos de averiguar de qué estaban formados los objetos materiales que formaban, pues, todos los cuerpos, ¿no? Y eso empezó, pues, desde la antigüedad con los griegos, ¿no? Aunque las nociones que tenían de ellos, pues, de los componentes de la materia era, pues, idealista, o sea, no se podía demostrar. Más adelante ya surgen los modelos atómicos con bases científicas, ¿no? Que quiere decir que todo lo que se afirmaba se podía demostrar en un laboratorio, ¿no? Y llegamos así, pues, al modelo atómico actual. En ese proceso se descubrieron muchas cosas en la materia, se inventaron muchos aparatos jóvenes que hasta hoy en día se usan, ¿no? Para el análisis químico. Y estos modelos jóvenes en esquema es el siguiente, ¿no? Aquí vemos una imagen, ¿no? Donde vemos cómo ha evolucionado, ¿no? El átomo, de acuerdo a los descubrimientos. Este último en azul representa el modelo atómico actual, que es lo que vamos a ver. Fue propuesta en el año 1926 por un físico austríaco llamado Erwin Schrödinger, que se conoce como el modelo de la nube de electrones, o modelo de nube electrónica, ¿no? Nube electrónica. Ese es el modelo que vamos a ver hoy. Pero este modelo, pues, es el resultado de una evolución, ¿no? En los años. El primer modelo con base científica fue propuesto en 1808 por John Dalton, donde consideraba que el átomo era una pequeña esfera, compacta, que no tenía partes, ¿no? Se creía que era así, y los experimentos indicaban que era así, ¿no? Pero luego se descubrió más cosas, ¿no? En el año 1904 se propone un nuevo modelo atómico por Joseph Thomson, que se conoce como el modelo del pastel con pasas o budín con pasas, ¿no? Para ese tiempo ya se había descubierto que el átomo sí tenía una parte, ¿no? Y esa parte era el electrón. Y en ese modelo se dice que el átomo es una esfera, sigue siendo una esfera, pero de carga positiva, y los electrones se encuentran incrustados en su superficie, a manera, pues, de pasas, sobre una torta, ¿no? Budín con pasas, pues, se lo llamaba. Los electrones son negativos. La carga negativa y positiva se equilibra, es decir. No pasaron muchos años, jóvenes, en 1909 se propuso un nuevo modelo porque se descubrió que el átomo no era, pues, como un budín con pasas, ¿no? Ernst Rutherford descubrió que el átomo tenía una parte central, que era el núcleo atómico, donde se concentraban las cargas positivas. Y propuso un nuevo modelo, un nuevo modelo con núcleo en el centro, llamado modelo nuclear, o átomo nuclear. Donde se decía que en torno a ese núcleo giraban los electrones en forma circular y concéntrica, ¿no? Similar, jóvenes, a como lo hacen los planetas alrededor del Sol. Por eso este modelo también se conocía como el modelo planetario, modelo planetario. Pero tenía, pues, muchas inconsistencias, ¿no? En el año 1913, Niels Bohr corrige los errores de este modelo y propone un nuevo modelo para el átomo de hidrógeno, que se conoce como el modelo de los niveles de energía. Y a partir de ahí, jóvenes, se dan modificaciones más pequeñas hasta llegar, pues, al modelo atómico actual, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver. Es el modelo de la nube de electrones, ¿no? Bien. Estructura del átomo, ¿no? Ya conociendo, pues, que el átomo tiene esa forma, ¿no? Vamos a hablar de sus partes y las partículas que lo constituyen. El átomo, ya esta es la definición física, representa un sistema energético y dinámico en equilibrio. Eso es lo que dicen los físicos, ¿no? Energético porque el átomo almacena mucha energía, ¿no? Por eso ustedes han oído hablar de la energía atómica, ¿no? Energía del átomo. Y dinámico porque las partículas que lo forman no están quietas, están constantes en movimiento, no operan en equilibrio. Significa, jóvenes, que el átomo es un sistema, pues, estable. Y está formado por tres partículas subatómicas fundamentales, que son el protón, que se representa así, ya lo conocen muchos, P en minúscula y un signo más, el neutrón, N en minúscula cero, y el electrón en minúscula negativo. ¿Por qué? Porque el protón es positivo, el neutrón es neutro y el electrón es negativo en términos de cargas eléctricas, ¿no? Estas tres partículas se distribuyen en los átomos en dos regiones, que son la parte central, llamado núcleo, y la zona externa o zona extranuclear que le envuelve, llamado la nube electrónica. Por eso el modelo atómico actual se llama así, el modelo de nube electrónica, ¿no? Tiene un núcleo, el cual contiene los protones y neutrones, y una zona externa que le envuelve, llamada la nube electrónica, donde están los electrónicos. No existe, jóvenes, en la actualidad, un aparato para ver al átomo directamente, ¿ah? Por lo tanto, los dibujos que damos siempre son solamente modelos de lo que se cree que es la forma del átomo, ¿no? Pero ustedes saben que la ciencia y la tecnología avanza rápidamente. Y quién sabe, ¿no? De acá a algunos años ya se puede inventar un aparato, así como los microscopios, para ver los átomos, ¿no? Y cuando ustedes lo vean, van a decir, ¡ah, ya, así era pues el átomo, ¿no? Realmente tenía esta forma, ¿no? Pero los experimentos indican que tiene la forma de los dibujos que estamos dando. Inclusive, una vez que se ve al átomo, se le puede tomar una foto y ya colocar en los libros, ¿no? Realmente así es el átomo, ¿no? Tiene estas partes. Por el momento solamente estamos viendo modelos, ¿ah? No se ha podido ver directamente, aunque hay algunos aparatos jóvenes como los difractores de rayos X, en los cuales se puede ver de forma difusa, ¿no? La apariencia del átomo, pero no se puede ver con detalles. No se puede ver el núcleo, ni siquiera se pueden ver las partículas que están ahí. Pero se sabe que están ahí porque los experimentos indican eso, ¿no? Regiones del átomo. Hemos dicho que el átomo tiene dos partes, la parte central que es el núcleo y la zona externa, en la cual después podemos distribuir a estas tres partículas. Recuerden, muchachos, que los protones, neutrones y electrones no son las únicas partículas que hay en el átomo. Hay muchas más con otros nombres, algunos nombres pues extraños, pomposos, como neutrinos, mesones pi, ¿no? Bariones, antineutrinos, positrones. Nombres jóvenes que son interesantes pues para la física, pero en la química no. En la química solamente nos va a interesar estas tres. Recuerden. Bien, según el modelo atómico actual, se considera pues que todo átomo posee dos regiones, núcleo y zona externa. Y esto lo veríamos en detalle así. Y aquí, jóvenes, hay que considerar pues nuestra imaginación. Ya hemos dicho que no hay pues forma de ver al átomo directamente. Entonces, este es el átomo. Según pues el esquema del modelo atómico actual, ¿no? Una región difusa, ¿no? Un núcleo envuelto por una región externa. Ahí están las tres partículas. Pero si lo ampliáramos imaginariamente, aquí viene ya la imaginación, lo veríamos así, ¿no? Un núcleo, ¿no? Fíjense acá, con varias partículas bien agrupaditas, que vamos a ver son los protones y neutrones, y alrededor jóvenes de ese núcleo están moviéndose los electrones. Pero no existe tal nube como se dice. No vayan a pensar, jóvenes, que fuera del núcleo en una nube, así como en la atmósfera, ¿no? No es así. La palabra nube solamente se utiliza para designar el espacio o la región donde se mueven los electrones. Pero no hay pues. Hay solamente electrones moviéndose. El resto es vacío. O sea, pues es decir que el átomo es un sistema prácticamente vacío, ¿no? Bien, esas partes las podemos visualizar o designar de esta manera, ¿no? La parte central es el núcleo. Es la zona central positiva del átomo. También la zona positiva del átomo. ¿Por qué es positiva, jóvenes? Vamos a ver, porque ahí se encuentran los protones de carga positiva. También están los neutrones, pero los neutrones no tienen carga, ¿no? Es una región muy pequeñita, ¿no? Aquí la hemos ampliado para ver. En realidad, pues el núcleo no se vería. Sería un puntito nada más. Pero pues en gran masa. Gran masa, ¿por qué? Porque ahí están agrupadas el mayor número de partículas. Representa, te dice, el 99,99% de la masa del átomo. Casi toda la masa está concentrada en el núcleo. Fuera del núcleo hay unas cuantas partículas que no generan casi ni masa, ¿no? El núcleo contiene a los protones y neutrones. Y a esas partículas se les va a llamar nucleones, ¿no? ¿Nucleones por qué? Porque se encuentran en el núcleo, ¿no? Protones y neutrones son nucleones porque están en el núcleo. Por eso vamos a ver, jóvenes, que va a haber un número que me va a indicar la cantidad total de protones y neutrones. Y ese número se va a llamar número de nucleones, ¿no? Por ejemplo, si el número de nucleones es 20, significa que en el núcleo de ese átomo, entre protones y neutrones hay 20 partículas. Entonces, esta es la parte central, ¿ah? El núcleo. Pequeñita, jóvenes, es un puntito en el espacio, pero que tiene casi toda la masa del átomo. Mientras que la región externa es la zona extranuclear, también llamada nube electrónica, ¿no? Es la zona exterior al núcleo, es la zona negativa porque ahí están los electrones y los electrones son negativos. Está casi vacía, no hay nada ahí, jóvenes, hay unos cuantos electrones moviéndose alrededor del núcleo. No hay tal nube, por eso le digo. La palabra nube es a veces engañosa, ¿no? Simplemente un espacio vacío. Pero abarca una región muy grande, ¿no? O sea, el tamaño del átomo depende de su zona externa. Los electrones se mueven a grandes distancias del núcleo. Por eso el átomo es grande, no por su núcleo, porque su núcleo es un puntito. Es grande por su zona externa, ¿no? Esta zona externa representa el 99,99% del volumen del átomo. O sea, casi todo el átomo es la nube electrónica. Porque el núcleo es un puntito, nada más. Pero en términos de masa, el núcleo define la masa, ¿no? Pero el tamaño lo define la zona extranuclear. Ahí están los electrones, ¿sabes? Por si acaso. Entonces, todo átomo va a tener estas dos partes. Núcleo, que contiene protones y neutrones. Y la zona externa, zona extranuclear, que contiene a los electrones. La diferencia entre un átomo y otro, como vamos a ver, tiene que ver solamente, jóvenes, con el número de partículas, ¿no? Por la cantidad de protones, neutrones y electrones que va a haber. Pero todos tienen las tres partículas y estas dos partes. Bien, este es el dibujo, jóvenes, que más se acepta, pues, en la actualidad, ¿no? La ampliación de este modelo de nube electrónica. Pero nuevamente, esto es solo un dibujo. No es la forma real del átomo, porque aún no se ha visto, ¿no? Bien, conociendo esto ya, para los ejercicios, vamos a buscar una forma distinta de representar al átomo. No vamos a estar dibujando continuamente, pues, el núcleo y bolitas moviéndose alrededor, ¿no? Vamos a ver representaciones esquemáticas del átomo. O sea, representaciones ya que tienen que ver, jóvenes, con cantidades numéricas, ¿no? Como sabemos, el átomo tiene tres partículas fundamentales. Entonces, vamos a utilizar los números de estas partículas para representar a los átomos. Para fines prácticos, entonces, los átomos serán representados con un símbolo químico E, que representa, pues, al elemento que corresponde al átomo. Si el átomo es de hierro, se va a colocar FE como símbolo, ¿no? Si el átomo, pues, es de calcio, se va a colocar CA, ¿no? Símbolo del calcio, ¿no? Si el átomo es de hidrógeno, simplemente H y así. Y, asociado, jóvenes, a este símbolo, va a haber un conjunto de cantidades numéricas relacionadas con las partículas nucleares. O sea, va a haber un número que va a indicar cuántos protones tiene, otro número cuántos neutrones tiene, otro número cuánto es la suma de protones y neutrones. Pero solo se va a representar al núcleo, o sea, protones y neutrones. Es por eso que a esa representación se le va a dar este nombre, se le va a dar el nombre de núcleo. El núcleo no es el átomo completo, es solamente la representación del núcleo. Es decir, que a los átomos los vamos a representar en función a su número de protones y neutrones. No vamos a utilizar a los electrones. ¿Por qué? Porque se ha visto, jóvenes, que en el átomo la cantidad de electrones cambia constantemente. Un átomo puede perder o ganar electrones, ¿no? Su número es variable, entonces no conviene representar al átomo en función a ese número. En cambio, el núcleo, como es pequeñito y está en el centro, casi no sufre cambios, permanece intacto. El número de protones y neutrones siempre va a ser constante y conviene representar a los átomos en función de ellos. Claro que si conocemos a los protones, vamos a ver, jóvenes, que también se pueden conocer a los electrones, pero para el átomo no vamos a representar con un número a los electrones, solamente a los protones y neutrones. Y esa representación se llama núcleo, que viene de núcleo del átomo. Y tiene esta forma, como muchos lo conocen, ¿no? Vamos a utilizar el símbolo del elemento químico y dos cantidades numéricas. Aquí un número denotado con Z, mayúscula, arriba un número denotado con A, donde cada uno representa una cantidad y tiene un nombre. Esta es la forma convencional, pero en algunos casos conviene representarlo así, con tres números, A, Z y este N. Este N es opcional, a veces se coloca, a veces no. Pero muchas veces conviene colocarlo porque también me indica un número de partículas. Donde cada número A, Z, N tiene un nombre, que hay que recordarlo para los ejercicios. E es el símbolo, por si acaso, del elemento que representa o que contiene pues al átomo, ¿no? Que vamos a representar. Bien, el número que está abajo Z se llama número atómico. Es el primer número y el más importante que debemos conocer. ¿Qué cosa es el número atómico? El número atómico también se le llama carga nuclear. Este es su segundo nombre, ¿ah? Recuerda, carga nuclear. Este Z, número atómico, representa el número de protones que posee un átomo en su núcleo. O sea, que aquí se va a colocar el número de protones que tiene el átomo. Si tiene 20 protones, le colocamos 20, 20, ¿no? 10 protones, 10, 10. Además, este número se llama número atómico porque sirve para identificar a un átomo en particular, ¿no? A un elemento químico en particular. Pues cada elemento químico posee un único valor de Z, jóvenes, que se puede reconocer al observar las tablas periódicas. ¿Está bien? O sea, si yo conozco el valor de Z, me están dando el número de protones y ese número de protones es único para cada elemento químico en la tabla periódica. Por ejemplo, si le dan Z8, el único elemento que tiene ese valor es el oxígeno. Se va a colocar el símbolo O acá, ¿no? Si le dan Z, pues, de repente 18, el único elemento es el argón que tiene ese valor. Se pone AR acá, símbolo, ¿no? Y así. Eso lo ven en tabla periódica. Claro que para los problemas ya me van a dar hecho las representaciones. Yo solamente voy a reconocer los números. El número que está abajo, el número atómico, me indica el número de protones. Recuerden esto, Z siempre es igual al número de protones. Pero aquí hay una observación que es muy importante. Como he dicho, el átomo es un sistema de equilibrio. Normalmente, jóvenes, los átomos que vamos a analizar tienen este nombre. Se llaman átomos neutros. En los átomos neutros, se cumple, jóvenes, que el número atómico Z, que aparte que nos indica el número de protones, también nos indica el número de electrones. En los átomos neutros se va a cumplir esto, lo que Z es igual al número de protones, igual al número de electrones. Principalmente esto. Un átomo es neutro justamente por esta igualdad. Porque la cantidad de cargas positivas y negativas van a ser iguales y se anulan. Y es neutro, ¿no? Entonces, si un problema me dan esta anotación, esto me indica el número de protones. Pero si me dicen que el átomo es neutro, ese mismo número también me indica cuántos electrones tiene el átomo. Si aquí fuese 15, significa que el átomo tiene 15 protones. Y si es neutro, también tendrá 15 electrones. ¿Por qué, jóvenes? Porque esta anotación, como ven, solamente va a ser para protones y neutrones. No para los electrones. Pero indirectamente puedo conocer su valor mediante esta igualdad. Solamente cuando me den esta condición, que es átomo neutro, ¿no? Porque normalmente, jóvenes, hemos dicho que la cantidad de electrones va a variar, ¿no? Puede aumentar o puede disminuir. Entonces, los átomos no siempre van a ser neutros, ¿no? Solo cuando es neutro, el número de protones, el número que va acá, también es igual al número de electrones. Entonces, recuerden, este número de bajos, número atómico, número de protones. Es el número más importante que sirve para identificar un elemento. El número que está arriba se llama número de masa, ¿no? Pero también tiene este nombre, ¿ah? Número másico o número de nucleones. ¿Quiénes eran los nucleones? De muchos los protones y neutrones, porque estaban en el núcleo, ¿no? Este número de masa me va a indicar justamente a ellos, a los protones y neutrones. Número de nucleones, número de partículas en el núcleo. Este último término justamente se debe a que el número de masa nos indica la suma de protones y neutrones. Es por eso que es número de nucleones, ¿no? ¿Qué poseen los átomos en su núcleo? Y aquí, jóvenes, esta observación es importante. El número de masa no representa la masa del átomo, por si acaso. No vayan a confundir. Una cosa es número de masa y otra cosa es masa atómica. La masa atómica es la masa del átomo. El número de masa simplemente es un número de partículas que hay en el núcleo, ¿ah? Pero aún así le llaman número de masa porque nos da una idea, ¿no? De la masa del átomo. Si el átomo es pesado o es ligero. Si el número de masa es grande, se va a cumplir, jóvenes, que el átomo es muy pesado porque tiene muchas partículas en el núcleo. Si el número de masa es pequeño, la masa del átomo es pequeña, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene pocas partículas en su núcleo. Hemos dicho que el núcleo representa el 99,99% de la masa del átomo. Entonces, conocer cuántas partículas hay en el núcleo es conocer de forma aproximada si el átomo va a ser pesado o ligero. A mayor número de masa del átomo, el átomo será más pesado, ¿no? Bien, entonces, esto de acá es número de nucleones. El número de masa se calcula así. Hay que sumar los protones más los neutrones. Suma de protones y neutrones. Pero para los problemas, casi siempre vamos a utilizar esta relación. A es igual a Z más N. Número de masa es igual a Z. Z recuerden que es el número de protones, ¿ah? Número atómico. Y al número de neutrones le vamos a dar este símbolo, N. Número de neutrones. A es igual a Z más N. Protones más neutrones. Esto se llama número atómico. Recuerden, A, número de protones. Esto es lo que vamos a utilizar. Lo que sí no me van a dar jóvenes es N en los problemas, ¿ah? Como hemos dicho en la notación ordinaria, me van a dar un número abajo Z, número de protones, y un número arriba A, número de masa, que es suma de protones y neutrones. No me van a dar N, salvo en algunos casos, ¿no? N está al costadito en esta notación, si ustedes pueden ver acá. N está a este lado, neutrones. Pero normalmente me van a dar así. Yo tengo que calcular este número que va acá. ¿Y cómo lo voy a calcular? En función, jóvenes, a esta suma de acá. Como me van a dar A y me van a dar Z, N, jóvenes, va a ser pues el resultado de esto, pasarlo a restar, ¿no? Hay que pasarlo a restar. Entonces, N en esta ecuación representa el número de neutrones, ¿ah? Que posee un átomo en su núcleo. A menudo a ese N también se le llama nucleones neutros. ¿Por qué? Porque los neutrones son nucleones, están en el núcleo y son neutros porque no tienen carga, ¿no? Para referirse a esta partícula. Pero nosotros simplemente le vamos a llamar N, número de neutrones, ¿no? Su valor se determina en función A y Z, que sí me van a dar como dato. Entonces, N se va a calcular así. A menos Z, ¿no? Porque es simplemente pasar a restar. Como esto me van a dar, de dato, neutrones siempre se calculan. Como una diferencia de los valores que están arriba y el valor que está abajo, ¿no? Bien, eso para las representaciones. ¿Saben los problemas? Entonces me van a dar así. Por ejemplo, me pueden decir, Calcio 20, 40, ¿no? O sea, me van a dar el símbolo, un número abajo 20, el número arriba 40. Entonces ya me están dando información del número atómico abajo, el número de protones, y arriba, jóvenes, el número de masa, que es la suma de protones y neutrones, ¿no? Y con eso puedo sacar más información. Observaciones. Esto es muy importante, jóvenes, para los ejercicios, ¿ah? Sobre todo en teoría. Vamos a ver tres observaciones que a veces tienden a confundir a los alumnos, ¿no? Primera observación. Los protones, neutrones y electrones, de las cuales estamos hablando, no son las únicas partículas que conforman a los átomos. Hay muchas más que hemos mencionado, ¿no? Pero son las más importantes, sí, en la química, ¿no? Por esa razón, a esas tres partículas le llaman fundamentales. Fundamentales. A restos de partículas simplemente le llaman subatómicas, ¿no? Forman el átomo. Estas tres protones, neutrones y electrones le llaman fundamentales. Si en un problema le dan un átomo, ¿no? Con esa anotación y le piden cuántas partículas fundamentales tiene. Ustedes tienen que hallar cuántos protones, cuántos neutrones, cuántos electrones, y deben sumar. Deben sumar las cantidades. Siempre que le pidan partículas fundamentales en total, ¿no? Bien, primera observación. Segunda observación. Las partículas fundamentales, protones, neutrones y electrones, son comunes a todos los átomos, jóvenes. Es decir, que en todos los átomos los protones, neutrones y electrones son los mismos. No vayan a pensar, jóvenes, que un protón de un átomo de hierro, por ejemplo, es distinto a un protón del átomo de oxígeno. No, son las mismas características, ¿no? Solo que, obviamente, en el átomo de hierro va a haber más protones que en el átomo de oxígeno. Pero son los mismos, o sea, son comunes a todos los átomos. Tienen la misma masa, tienen la misma carga eléctrica y las mismas propiedades. La única diferencia entre átomos es el número de partículas. Vamos a ver que el hierro, sus átomos son más pesados que el oxígeno. No porque sus protones, neutrones y electrones sean más pesados que los protones, neutrones y electrones del oxígeno, sino porque el hierro va a tener más partículas, ¿no? Mayor cantidad de protones, mayor cantidad de neutrones, mayor cantidad de electrones. Más pesado. Pero no significa que sus electrones sean distintos a los electrones de los otros átomos, ¿ah? No es así. Son los mismos para todos. Y la tercera observación. Bueno, por lo general, jóvenes, todo átomo presenta protones, neutrones y electrones, pero hay una excepción. Hemos dicho que estas tres partículas son las fundamentales, ¿no? Y en teoría, pues todos los átomos deben tener los tres, por lo menos uno de cada uno, ¿no? Pero hay una excepción, jóvenes. Existe en el universo un solo átomo que no tiene neutrones. O sea, tiene protones y electrones, pero no tiene neutrones. Y es el átomo de hidrógeno, ¿no? Es una excepción. El resto sí tiene las tres, ¿ah? El átomo de hidrógeno se representa así, jóvenes. El símbolo H, número atómico abajo uno, número de masa uno. O sea, tiene un protón. Y la suma de protones y neutrones vale uno. Significa, jóvenes, que los neutrones serían cero. O sea, el número que va acá sería cero porque este número, ¿cómo se calcula? Restándolo de arriba menos los abajo, ¿no? A menos Z, ¿no? Como A es igual a Z, entonces se cumple, jóvenes, que el número de neutrones A menos Z sería igual a cero. O sea, en el átomo de hidrógeno es el único átomo que no tiene neutrones. Tiene un protón que está acá y orbitando alrededor del núcleo hay un electrón para que sea neutro, ¿no? Pero no tiene neutrones, ¿ah? Es el único átomo con esas características. El resto de átomos que le siguen en tabla periódica, helio, ¿no? Está, pues, el litio, el boro, el carbono, el nitrógeno, que son átomos más grandes. Ellos sí tienen los tres, protones, neutrones, electróns. Salvo este átomo que es el único que carece de neutrones. Bien, de las tres partículas que hemos mencionado, jóvenes, estos tienen propiedades, ¿ah? Y esas propiedades lo pueden encontrar en sus libros, ¿no? En sus libros, como ustedes, pues, están en quinto, tienen el libro de quinto, ahí está toda la información. Aquí hacemos el resumen de la parte más importante, ¿no? Bien, hay un cuadrito de este tipo, ¿no? Donde indica, pues, a las tres partículas qué masa tienen. ¿Qué masa tienen? Acá están sus masas en kilogramos. Las cargas eléctricas que tienen y quiénes fueron los descubridores de estas partículas. El electrón es la partícula más antigua descubierta, ¿no? En 1897 por Joseph Thompson. El protón se descubrió en 1919 por Ernest Rutherford. Y el electrón fue la más difícil de detectar porque no tenía carga, ¿no? Fue también descubierto por James Chadwick en el año 1932. De las tres partículas, solamente, pues, el protón y el electrón tienen carga. El electrón no tiene carga eléctrica. Y note que sus cargas son iguales, ¿ah? En número, pero en signo son distintos. O sea, el valor de la carga eléctrica es la misma, pero el signo de la carga es distinto. Los electrones son negativos y los protones son positivos. Este C es la unidad de carga eléctrica que en física le llaman el coulum. Quiere decir que un electrón tiene una carga de menos 1,6 por 10 a la menos 19 en coulum. El protón tiene el mismo valor, pero de signo positivo. Es por eso que si un átomo tiene una cantidad de electrones igual a una cantidad de protones, la suma de las cargas hace cero. Se anulan. Por eso los átomos neutros se presentan cuando los electrones son iguales a los protones. Se anulan las cargas y el átomo queda neutro, ¿no? Bien, cada electrón tiene esta carga, entonces cada protón tiene esta carga, ¿no? Obviamente si un átomo tiene 20 protones, la carga total de los protones sería 20 veces este valor, ¿no? Lo mismo para los electrones. Las masas, acá estamos en kilogramos, no te puedes de acuerdo a los exponentes negativos, son masas muy pequeñitas, ¿no? Porque las partículas atómicas son pequeñísimas, ¿no? Y la más pesada, joven, esa es el neutrón, ¿no? Tiene esta masa 1,675 por 10 a la 97. El protón es casi igual en 1,672, la misma potencia. Pero el electrón es una masa sumamente pequeña, ¿no? 10 a la menos 31. Es más pequeño que 10 a la menos 27. 10 a la menos 27, ¿no? O sea, de las tulas, la de mayor masa es el neutrón. Luego sigue el protón, tiene sin masa, ¿no? Porque esto, en muchos casos, se puede despreciar, se puede devolver cero, ¿no? Pero estas son las características que ustedes encuentran. En los problemas vamos a utilizar básicamente esto de acá, las cargas. Para los ejercicios normalmente jóvenes, a los electrones se les va a dar a cada electrón una carga de menos 1. Pero si colocamos unidades, tenemos que utilizar todo este número, ¿no? A los protones les vamos a dar una carga de más 1. Pero si utilizamos unidades, hay que utilizar el cobloom con este valor. Por eso en algunos problemas se va a hablar de cargas de esta manera, muchachos. Vamos a decir acá, ¿no? La carga nuclear absoluta, que se nota con Q. Carga del núcleo. Hemos dicho que el núcleo es positivo, ¿verdad? Tiene carga positiva por los protones. Y a menudo los problemas me van a dar la carga de todo el núcleo. Carga positiva. Y esa carga se va a calcular, jóvenes, debido a la presencia de los protones. De acuerdo a la cantidad de los protones que hay ahí. Y se calcula así. La carga del núcleo, carga nuclear absoluta, va a ser igual a la carga de cada protón que hay en el núcleo por el número de protones. O sea, pues, si cada protón tiene esta carga y en el núcleo hay 20 protones, la carga sería este valor de acá, ¿no? La carga del protón, carga del protón multiplicado por 20. Esa sería la carga de todo el núcleo, ¿ah? De todo el núcleo. Porque cada protón tiene esta carga. Y la carga total es la multiplicación, pues, de esa carga por el número de protones. Esto también se puede hacer, jóvenes, para los electrones. Si quiero la carga de la zona externa del átomo donde están los electrones, la carga total sería, pues, la carga del electrón multiplicado por el número de electrones. Pero normalmente se utiliza esto, ¿ah? Para el núcleo, porque el núcleo, como digo, es casi constante. Los electrones sí pueden cambiar, entonces su carga también puede variar. Pero la carga del núcleo, carga nuclear, casi siempre le parece constante. Estos jóvenes, número de protones, recuerden que es igual a zeta. Esto es igual a zeta. En los problemas también se puede cambiar este término por zeta, número de protón. Bien, esto en algunos ejercicios. Esta información ya es algo adicional. Ustedes la encuentran en los libros, ¿no? Bien, entonces, estos ya son los detalles jóvenes generales de todo átomo. Todo átomo está formado por tres partículas, protones, electrones, electrones, salvo el hidrógeno, que son las llamadas partículas fundamentales. Todo átomo tiene dos zonas, núcleo y la zona externa, ¿no? En el núcleo están los protones, los neutrones, y en la zona externa están los electrones. Todo átomo se representa con un símbolo y dos números, ¿no? Arriba el número de masa, abajo el número atómico. El número atómico es el número de protones, ¿no? Y arriba el número de masa es suma de protones y neutrones. Los neutrones se calculan como una diferencia. Esto significa, jóvenes, que si para un ejercicio nos dan los átomos, podemos hacer estos cálculos, ¿no? Fíjense, aquí vamos a hablar de algunos ejemplos de notaciones de átomos. Vamos a hablar sobre todo de átomos neutros, ¿no? Átomos donde el número de protones es igual al número de electrones y su composición. En este cuadrito vamos a hacer un resumen, ¿no? Bien, vamos a tomar como ejemplo aquí cinco elementos. Uranio, aluminio, escandio, oro, cloro. Hay que saber esto, muchachos, porque se utilizan los símbolos, ¿no? Símbolo del uranio, U mayúscula. Símbolo del aluminio, AL. Símbolo del escandio, SC. Símbolo del oro, AU. Símbolo del cloro, CL, ¿no? En los problemas nos van a dar así, a los núcleos. Núcleos del uranio le van a dar esta información, U y estos dos números. Para aluminio, le van a dar aluminio, 13, 27. Escandio, SC, 21, 45. Oro, 79, 197. Cloro, 17, 35. Estas cantidades ya le van a dar, ¿ah? De datos. Donde encuentro estos números están en tabla periódica, ¿no? Lo que yo debo hacer en los ejercicios es sacar el máximo de información de esta notación. ¿Cuánto vale Z? ¿Cuánto valen los electrones? ¿Cuánto es el número de masa? ¿Y cuánto valen los neutrones? Z, jóvenes, es el número que está abajo para cada átomo. ¿Y qué me indica Z? El número de protones, ¿no? Entonces, para el uranio, Z sería 92. Es el número que está abajo. Número de protones. Significa que el uranio tiene 92 protones. Y como es un átomo neutro, sus electrones también deben ser 92, porque protones es igual a electrones. En los átomos neutros, ¿no? Claro que va a haber casos en que el átomo no va a ser neutro, pero aquí estamos hablando de átomos neutros. Número de masa es el número que va arriba, 238. Aquí sería 238, ¿no? Y los neutrones, recuerdan, se calculan como A menos Z. O sea, tengo que restar a este número 92. O sea, restar 238 menos 92. Y es el número que iría acá, ¿no? Pero normalmente no se pone en los jóvenes, ¿sá? En algunos casos conviene poner en algunos casos. Este número que va acá, número de neutrones, es la resta de estos valores. A menos Z. Sería 238 menos 92. Eso sale 146. Quiere decir que este átomo de uranio, miren cuántas partículas tiene. 92 protones, 92 electrones y 146 neutrones. Esto no es partícula, esta es suma de partículas, ¿no? Pues las partículas son protones, electrones, neutrones. Es un átomo muy pesado el uranio porque tiene muchas partículas. En cambio el aluminio, pues es un átomo más ligero en su número. O sea, ¿cuántos protones tiene? ¿Cuánto es Z? 13, porque Z es el número que está abajo. ¿Cuántos electrones tiene? También 13, porque estamos hablando de un átomo neutro. ¿Cuál es su número de masa? 27, no es el número que está arriba. ¿Cuántos neutrones tiene? Hay que restar estos dos números. 27 menos 13, eso nos sale 14. El aluminio es un átomo ligero, tiene pocas partículas, ¿no? 13 protones, 13 electrones, 14 neutrones. El escandio, ¿cuántos protones tiene? Su número atómico es 21. ¿Cuántos electrones tiene? También es 21. Esta cantidad siempre van a ser iguales cuando los átomos son neutros. Noten, joven, que los electrones no me dan en esta notación. Yo lo estoy igualando conociendo los protones. ¿Cuál es el número de masa del escandio? 45, es el número que está arriba. ¿Cuántos neutrones tiene? La resta de estas dos cantidades, ¿no? El menos C, ¿no? 45 menos 21, sale 24. Oro, ¿cuántos protones tiene? Z, número de protones, número atómico, 79. ¿Cuántos electrones tiene? También 79. Número de masa es el número que está arriba. Y el número de electrones es la resta de todos valores, ¿ah? 118. 197 menos 79, 118. El oro también es un átomo pesado. Cloro, número de protones, 17. Ese es su número atómico. Número de electrones, también 17, átomo neutro. Número de masa, 35. 35 y neutrones es la resta, 35 menos 17, ¿no? Este caso sería 18. Así, jóvenes, ¿ah? De estas cantidades a ustedes le va a interesar protones, electrones, neutrones. Esto no. O sea, le van a dar el dato, pero aquí este dato es suma de protones y neutrones, ¿ah? Las partículas son protones, electrones, neutrones. De las cinco átomos, el más pesado, pues, es el uranio. Luego le sigue, pues el oro, escandio, el aluminio, o sea, el cloro y el aluminio es el más ligero, ¿no? Es así. Bien, pero esto para átomos neutros. O sea, recuerda que los ejercicios ya le van a dar así. Pero no siempre, jóvenes, el átomo se va a encontrar, pues, de forma neutra. Hay que saber eso. Un átomo, jóvenes, cuando está, pues, libre en el ambiente, va a interaccionar normalmente con otros átomos y en esa interacción, la zona que va a ser modificada casi siempre es su zona externa, ¿no? La envoltura, pues, del núcleo que es la zona extranuclear. Como ahí están los electrones, es, jóvenes, muy seguro que cuando un átomo interactúe con otro átomo, se modifiquen los electrones. En cambio, los protones y neutrones que están en el núcleo, muy pequeñitos, casi no van a sufrir cambio. El cambio se va a dar siempre en la zona externa. Los electrones van a ser modificados. Los átomos pueden ocurrir, en algunos casos, que acepten más electrones de los que tenían, ¿no? O pierdan algunos electrones de los que ya tenían, ¿no? Ese proceso de ganancia y pérdida, jóvenes, se llama la ionización del átomo. Y cuando esto ocurre, el átomo ya deja de ser neutro, ¿no? Porque ahora las cantidades de protones y electrones ya no van a ser iguales. Uno de estas cantidades va a ser mayor y otro va a ser menor. Entonces, el átomo ya no va a ser neutro. Va a ser un átomo con carga eléctrica. Y ese átomo se va a llamar el ion. Ión, ¿no? Los iones son átomos, pues, que tienen carga eléctrica, que ya no van a ser neutros, ¿no? Entonces, la ionización del átomo, jóvenes, es un proceso químico, ¿no? Porque participan los electrones. Vamos a ver, jóvenes, que la química del átomo depende de los electrones. Mediante el cual, los átomos neutros, o sea, los átomos que tenían igual estos números, van a modificar estas cantidades, los números de electrones. Esto se va a cambiar. Esto no. Esto permanece constante porque esto está en el núcleo. Esto está afuera del núcleo, ¿no? Van a modificar su número de electrones, ya sea por pérdida o ganancia de electrones. Lo que provoca que dichos átomos adquieran un valor de carga eléctrica, O sea, se van a ver o bien positivos, o bien negativos, ¿no? Dependiendo de lo que ha pasado. Esto no altera, jóvenes, la identidad de los átomos, ¿ah? Pues la cantidad de protones y neutrones siguen siendo el mío, por decir, ¿no? Si tenemos aluminio, con 13 protones y 13 electrones, y el aluminio pierde 13 electrones, ¿no? Entonces, habría 10 acá. Entonces, noten que hay 10 negativos, versus 13 positivos. Entonces, el átomo se vuelve positivo porque hay más de esto. Pero sigue siendo aluminio. Lo que pasa es que ahora se ha convertido en un ion, ¿no? Un átomo con carga eléctrica. Si es que perdiese, si es que ganase, ocurre lo contrario. O sea, los átomos siguen siendo los mismos, pero ahora van a tener carga eléctrica, ¿no? Y esa carga puede ser positiva o negativa, por lo tanto, vamos a tener dos tipos de iones. Aquí lo vamos a indicar. Primero, se llaman los cationes. ¿Qué cosas son los cationes? Recuerden esto, ¿ah? Los cationes son iones de carga eléctrica positiva. O sea, siempre que vean un átomo con una carga, siempre la carga se va a indicar en signos, con carga positiva, vamos a decir, ya ese es un cation, ¿no? ¿Y cómo o cuándo aparece un cation? El cation jóvenes resulta cuando un átomo neutro, o sea, un átomo que tenía igual electrones y protones, pierde uno o más electrones. Si pierde electrones jóvenes, obviamente ahora los protones le van a superar en número, ¿no? Porque al principio eran iguales. Si pierden electrones, los protones van a tener mayor número y van a tener, pues, carga positiva. El valor de la carga eléctrica nos indica, jóvenes, cuántos ha perdido, no sé cuántos electrones ha perdido. El signo, obviamente, el signo positivo, tiene que ver, pues, con la cantidad de protones que se encuentran en exceso luego de la pérdida de electrones. Bueno, los cationes son positivos, no porque hayan ganado protones positivos, o sea, sino porque han perdido electrones. Al principio las cantidades eran iguales, pero si pierde electrones habría menos negativos, los positivos les ganan y el átomo en conjunto se vuelve positivo. Pero no es por ganancia de protones, o sea, sino es por pérdida de electrones. En los problemas, cuando le den un átomo así, fíjense, el número atómico, el número de masa, y no le den carga, ningún valor de signo acá, ustedes van a decir que esto es un átomo neutro. Y inmediatamente, jóvenes, este numerito que está acá, 26, le está indicando los protones que posee. ¿Cuántos protones tiene? 26. Y como no tiene carga, sus electrones también van a ser 26. Esto siempre se va a cumplir en todo átomo que sea neutro. El valor que está acá indica protones y electrones. Pero el hierro, como todo metal, cuando se le deja la intemperie, jóvenes, se oxida. Y cuando se oxida, ocurre, jóvenes, que el átomo de hierro va a perder algunos electrones. Y los problemas ya no me van a dar así, me van a dar así. Hierro más tres. Ahora con un signo positivo. Esto me indica que este átomo ya no es neutro, sino es un yon. El signo positivo indica que es un cation. El número me indica, jóvenes, que ha perdido tres electrones. ¿Por qué? Porque los cationes se obtienen por pérdida de electrones. Y el signo justamente pues me indica que ahora hay más protones que electrones porque se han perdido algunos electrones. Esto de acá tiene un nombre ahora. Ya no va a ser átomo neutro de hierro, sino se va a llamar cation, porque es positivo y trivalente por este número, por este cation trivalente. Ahora, cuando le den esto, este numerito de abajo, fíjense acá, igual le va a indicar los protones, porque los protones no cambian. El átomo va a seguir teniendo 26 protones. Lo que va a cambiar es este número. Ya no va a ser 26. ¿Cuánto sería? 26 era pues cuando era neutro, ¿no? Pero como esta carga más tres me indica que ha perdido tres electrones, ahora pues tendría 23. Por eso, si ustedes quieren calcular el número de electrones de un cation, yo primero debo saber cuánto tenía al inicio, cuando era neutro, y le debo restar lo que ha perdido. Ha perdido tres, ¿no? Entonces ahora va a tener 23. Y ahora miren, hacen el versus. 26 positivos versus 23 negativos. Los positivos ganan, pues, ¿no? ¿En cuántas unidades? En tres. Justamente esa es la carga que tiene. O sea, la carga, el signo de la carga se debe, jóvenes, a que tiene más protones que electrones. Pero no es porque haya ganado protones, ¿ah? Lo que ha pasado es que ha perdido electrones. Así se va a calcular. Al inicio, estas cantidades son iguales. Pero cuando tenga carga positiva significa que ha perdido. Entonces los electrones ya no van a ser, pues, la misma cantidad, sino van a ser menos. Y hay que restar la cantidad. En los problemas de frente me van a dar así. Por ejemplo, me dicen así. Potasio más uno. Este es un cation monovalente. Le van a preguntar ¿cuántos electrones tiene ese cation? Yo primero, con este numerito que está acá, calculo los protones. Tiene 19 protones. Y si no tuviese carga, tendría, pues, también 19 electrones. Pero al tener carga significa que ha perdido uno, ¿verdad? ¿Cuántos electrones tendrá ahora? Tendrá, pues, 18. ¿No? Porque al inicio, estas cantidades siempre van a ser iguales. Pero al tener signo ya positivo indica que ha perdido uno, tendría 18. Por eso, cuando hacen el versus, sale uno positivo, ¿no? O en este caso, a ver el cobre más dos, que sería, en este caso, un cation divalente porque su carga es dos. Monovalente es cuando es uno la carga. Bien, ¿cuántos protones tiene? Siempre este número me indica los protones. ¿Cuántos electrones tiene? Los electrones ya no serían 29, pues, ¿no? Ya no sería 29. Como su carga es más dos, significa que ahora serían 27, ¿no? Ha perdido dos. De los 29 que tenía al inicio, se han perdido dos, 27. Entonces, siempre hay jóvenes que tengan cationes, los electrones van a ser menos que los protones. ¿Por qué? Porque se han perdido algunos. ¿Cuántos han perdido? Eso le indica el signo de la carga, ¿no? Se perdió tres, por eso ya no tiene 26, ahora tiene 23. Se perdió uno, por eso ya no tiene 19, ahora tiene 18. Se perdió dos, ahora tiene 27, ya no tiene 29. Al inicio tenía 29 cuando era neutro, ¿no? Es así. Este es el primer tipo de yon. El segundo tipo de yon son los yones negativos, se llaman los aniones. Aniones, cationes son positivos, recuerden esos nombrecitos. Los aniones son yones de carga eléctrica negativa, que resultan cuando un átomo neutro, o sea, el átomo que tenía igual protones y electrones, ahora va a ganar uno o más electrones. Va a ganar electrones. Recuerden que los electrones son negativos, ¿no? Y cuando gana electrones, el átomo en conjunto se va a tomar negativo, ¿no? El valor de la carga eléctrica ahora nos indica cuántos electrones están en exceso respecto a los protones. O sea, cuántos electrones ha ganado. Esto debido, pues, a la ganancia de electrones, ¿no? O sea, cuando el signo es positivo, como los cationes, significa que ha perdido electrones. Pero ahora que el signo va a ser negativo, significa que ha ganado electrones. Va a haber más electrones que protones, ¿no? Porque se ha ganado electrones. Entonces, igualito en los problemas, ¿no? Cuando le den así, por ejemplo, ¿no? Este átomo selenio, 3268, este es un átomo neutro. ¿Por qué? Porque no tiene carga. Ustedes automáticamente, con este número que está acá, número atómico, van a hallar sus protones. Y como es neutro, sus electrones también serían 32. Siempre estos dos números van a ser iguales cuando no haya carga. Pero en los problemas del selenio, casi siempre lo vamos a encontrar así, selenio menos 2. Esto ya no es neutro. Ahora, este es un anión. Anión divalente se va a llamar porque el valor es 2. Sus protones jóvenes van a seguir siendo 32 porque este número no cambia. Lo que cambia son los electrones. ¿Cuántos electrones tendrá ahora? Cuando no tenía carga, estos números serán iguales. Pero aquí, como tiene jóvenes, carga menos 2 significa ahora que ha ganado electrones. Y el valor de la carga le indica cuántos ha ganado, ¿no? En este caso, va a tener 34. Entonces, ¿qué hago ahora? El número de electrones sería lo que tenía al inicio más lo que está ganando, ¿no? Sería 34. Y cuando hacen el versus, miren, 32 positivos, 34 negativos. Los negativos le superan en 2 unidades, por eso la carga es menos 2. Es así. Entonces, ahora hay que sumar electrones porque se está ganando. La carga negativa es porque se está ganando electrones, ¿no? Este caso, por ejemplo, este flúor, que es un anión monovalente, anión porque es negativo, monovalente, porque su carga es 1. Su número de protones es 9. Esto no cambia. Siempre el número atómico indica protones. Los electrones es lo que ha cambiado. Serían 10, ¿verdad? 10. Serían 10. Muy bien. ¿Por qué 10? Porque tenía 9 al inicio cuando era neutro, pero ahora que tiene carga menos 1 tiene un electrón más. 10. O le pueden dar así, fósforo, ¿no? De carga menos 3, fósforo, símbolo P. No es potasio esto, por si acaso, fósforo. ¿Cuántos electrones tendría este fósforo? Yo debo saber siempre cuánto tenía al inicio y lo que tenía al inicio es este número, jóvenes, que está acá. Esto es un anión trivalente porque su carga es 3. Este numerito de abajo, número atómico, me indica cuántos protones tenía, o tiene, ¿no? 15. Los electrones también eran 15 al inicio, pero ahora que tiene este menos 3 significa que ha ganado 3, ¿no? Que ha ganado 3, ahora tendrá 18. Muy bien. Tenía 15, le debo sumar 3 porque ha ganado 3, 18. Siempre en los aniones, no te miren en los aniones, el número de electrones es mayor que el número de protones, por eso es negativo, pues el átomo, ¿no? En cambio, en los cationes, este número era menor que los protones porque se estaban perdiendo electrones, por eso el átomo era positivo, ¿no? Y en los problemas de frente le van a dar así, ustedes solamente van a tener que analizar. Si no le dan carga, neutro, pero si le dan carga negativa, es que está ganando electrones. Tiene más de lo normal. Si le dan carga positiva, es que está perdiendo electrones. Tiene menos de lo normal. Y los normales, ¿qué? Es la cantidad que sean iguales, por si acaso, protones, igual a electrones. Y los protones siempre se van a conocer, jóvenes, con los números atómicos, o sea, número de protones, recuerda. Bien, vamos a finalizar ya esta parte para ver los ejercicios. teniendo en cuenta ya pues que en la naturaleza los átomos pueden existir en forma pues de átomo neutro, como hemos visto, y en forma de iones, cationes y aniones, ¿no? Cada elemento químico de la tabla periódica tiene un propio tipo de átomo, ya sabemos. Hemos visto el átomo de uranio, aluminio, escandio, oro, ¿no? Aquí también vamos a apuestar fósforo, al hierro, al selenio, cada elemento pues tiene un tipo de átomo. Son 118 elementos, jóvenes, y hay 118 tipos de átomos, ¿no? Significa que adicionalmente si estos átomos forman cationes y aniones, habría pues una cantidad enorme de átomos en la naturaleza, neutros y ionizados. En la química, jóvenes, se ha estudiado a todos esos átomos y se ha encontrado, jóvenes, que algunos de ellos tienen cierto número de partículas en común y se le ha agrupado para poder estudiarlo mejor. Ese conjunto de átomos que tienen algo en común se llaman especies atómicas y van a ser cuatro tipos, como vamos a ver. Cada grupo de esos átomos va a tener un nombre y van a tener algo en común que es importante recordarlo para los ejercicios. Las especies atómicas se clasifican en comparación a las medidas de Z, o sea, vamos a comparar los números atómicos de todos los átomos neutros y ionizados y vamos a agrupar aquellos que tengan valores iguales, ¿no? En función A igualito vamos a analizar a todos los átomos y vamos a agrupar todos los que tengan igual número de masa y todos los que tengan igual número de neutrones. Inclusive se va a analizar aquellos que tengan la misma cantidad de electrones, cuatro grupos, Cada grupo va a tener algo en común, una sola cosa y van a tener estos nombres. En este cuadrito está el resumen. Aquí están las especies, ¿no? El primer grupo se llama los isótopos o hílidos. El segundo grupo se llama los isóbaros. El tercer grupo de especies atómicas son los isótonos y el cuarto grupo son los isoelectronos. La palabra iso significa igual, jóvenes, deben saber, ¿no? Y el otro término indica ya pues lo que van a tener en igual, ¿no? Por ejemplo, los isótopos tienen esta característica, ¿no? Son átomos de un mismo elemento químico que posee igual número atómico. O sea, siempre los isótopos entre sí van a tener igual zeta. O sea, el número que está abajo para los isótopos va a ser el mismo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, comparamos a estos dos átomos, miren, de carbono, tienen el mismo valor de zeta. Entonces decimos que estos carbonos son isótopos. Solamente son iguales su número atómico a zeta. El número de masa nota que es distinto, sus neutrones también van a ser distintos. Los isótopos tienen en común igual número de protones, igual número atómico. Por eso, en los problemas, cuando me digan si tienen dos isótopos, voy a decir, ya estos átomos tienen igual zeta, ¿no? Y cuando los reprimos, en el presente, voy a colocar a ambos el mismo número abajo, zeta. Ese es el primer grupo. Los isóbaros son átomos de diferentes elementos que poseen igual número de masa. Entonces, por ejemplo, estos acá son isóbaros, ¿no? Este argón y este calcio son isóbaros. ¿Por qué? Porque tienen igual número arriba, igual número de masa. El resto es distinto, símbolo distinto, número atómico distinto, sus números de neutrones también van a ser distintos. Lo único que tienen en común es el número de masa. Y para los ejercicios igual, muchachos, ¿ah? Si me dicen que tengo dos isóbaros, voy a decir, ah, ya, estos isóbaros tienen igual número arriba, ¿no? O sea, voy a colocar el mismo valor para los dos, para los tres, o para los cuatro, depende cuántos isóbaros me den, el mismo valor de número de masa arriba. Los isótonos son átomos de diferentes elementos que poseen igual número de neutrones, N, ¿no? El N, jóvenes, indica acá, hemos dicho, ¿no? Pero muchas veces no me dan, fíjense en estos ejemplos, no me dan el N, ¿no? Neutrones se coloca a este lado. Pero cuando son isótonos, ahí sí me conviene calcularlo, ¿no? Este N, número de neutrones, ¿cómo se calcula? Restando estos dos números, ¿no? A menos Z. 52 menos 22 me sale 30. Para él, sus neutrones es N, 56 menos 26 me sale 30. Como estos átomos tienen igual número de neutrones, decimos, pues, que son isótonos. Y en los problemas, siempre que me digan, ¿no? Tengo dos, tres, cuatro isótonos, voy a decir, ah, ya, esos átomos tienen igual neutrones, o sea, N para todos ellos va a ser el mismo valor, ¿no? Y yo voy a utilizarlo como referencia para desarrollar el ejercicio. Y por último, los isoelectrónicos. Esto es más fácil de recordar, porque iso igual electrónico de electrónico. Aquí vamos a hablar de átomos y o iones, porque aquí también se incluyen los cationes y aniones, que tienen igual número de electrones, ¿no? Por eso son isoelectrónicos, ¿no? Siempre que tenga jóvenes átomos o átomos con iones y ellos tienen la misma cantidad de electrones, voy a decir que son isoelectrónicos. Pero los isoelectrónicos cumplen una condición adicional, que tienen la misma configuración electrónica. Esto todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver a las siguientes clases, porque aquí se aplica una regla llamada la regla de Sarrucho, para demostrar esto, ¿no? Por eso por el momento vamos a decir nosotros que cuando algún problema me digan isoelectrónicos, solamente va a cumplir la primera condición, que tienen igual número de electrones. como este potasio más uno, ¿no? Y este fósforo menos tres. ¿Cuántos electrones tiene este cation? Diecinueve menos uno, porque ha perdido uno, ¿verdad? Dieciocho. ¿Cuántos electrones tiene esta nión? Quince más tres, dieciocho. Ambos tienen dieciocho electrones, se dice que son isoelectrónicos. Y en los problemas va a ser así, cuando me digan tengo tal átomo con un ion, son isoelectrónicos, voy a decir, ah, ya tienen la misma cantidad de electrones. Voy a igualar sus electrones, ¿no? Y recuerden, muchachos, que los electrones siempre se calculan en función a este número de acá, en función a 19 menos uno, porque ha perdido uno, ¿no? Quince más tres, porque ha ganado tres, Dieciocho me sale en ambos casos. Bien, entonces, estos conceptos son importantes, ¿ah? Lo que hay que, sí, es recordarlo, porque no es sencillo. Isoelectrónicos, sí, ¿no? Porque Isoelectrónico igual número de electrones, pero ¿cómo recordar que los isótopos tienen igual protones? Los isóbaros tienen igual número de masa, ¿no? Isótonos tienen igual neutrones, ¿no? Hay una regla práctica, jóvenes, y están en los nombres, ¿sabes? Mira, isótopos, ahí está la P de protones, protones es Z. Isóbaros está la A, ¿no? De número de masa, ¿no? Isótonos está la N, de número de neutrones, así lo pueden recordar. Isoelectrónicos, aquí no, pues igual electrones, ¿no? Lo pueden recordar, pero para ellos se puede utilizar esta regla. P de protones, igual protones, protones es Z. A, igual número de masa, N, igual número de neutrones. Pero eso ya lo vamos a ver, pues, en aplicación a los ejercicios, ¿no? Bien, muchachos, este es el resumen teórico, entonces, de la clase, que va a ir en PDF, yo lo voy a colocar en el intranet para que ustedes lo descarguen, y obviamente esta mitad es el resumen, ¿no? De una hojita en su cuaderno para que lo pasen y lo tengan a la mano siempre que quieran dar, jóvenes, un examen o resolver una práctica, ¿no? El resumen es muy importante. Bien, concluido la parte teórica, pasamos ya a la parte práctica, ¿no? Hay que resolver los ejercicios de la dirigida, son 10 ejercicios que incluyen, como ustedes han observado, teoría y problemas, Teoría, verdadero, falso, correcto, incorrecto, ¿no? Parte práctica de cálculos, hay que utilizar los números, número de protones, número de neutrones, número de electrones, y así. Bien, empezamos entonces con la solución. Aquí he pasado las preguntas, ¿no? A esta diapositiva, quiere decir que cuando descarguen el PDF de esta clase, van a tener incluso la solución de los problemas, ¿no? Como de repente en otros cursos lo hacen en pizarra virtual y no tienen, pues, la solución, la pizarra virtual está en la grabación del video, pero no está, pues, en el PDF, ¿no? Bien, aquí nos habla, pues, del átomo, ¿no? Del átomo, y nos piden indicar, pues, estas características si son verdaderos o falsas. Nos dice, a ver, las partículas más pesadas son el protón y el neutrón. Eso es correcto, le hemos dado en ese cuadrito el electrón, es la que no posee, pues, casi ni masa, ¿no? Verdadero. Segundo, la envoltura electrónica determina el tamaño del átomo. La envoltura electrónica es la zona extranuclear. Dice que el átomo va a ser más grande según el tamaño, pues, que le envuelve. Y eso es verdadero, ¿no? Por hecho, que la zona extranuclear, mientras más electrones tenga más grande, pues, será el átomo, ¿no? Porque los electrones van a estar ubicados a mayor distancia. Eso también sería verdadero, ¿no? Verdadero. Volumen o tamaño, ¿no? Como el átomo se supone que es una esfera, tiene un tamaño y tiene un volumen, pues, ¿no? Bien, la carga eléctrica del protón y del electrón es la misma. ¿Qué dicen? A ver, eso es falso. O sea, el valor numérico es el mismo, ¿no? Pero como tienen signo contrario, no podemos decir, jóvenes, que sus cargas eléctricas son iguales, ¿ah? Sus cargas eléctricas son opuestas, eso sí, no son iguales, son opuestas, son opuestas, uno es positivo y uno es negativo, es falso. Entonces, la respuesta sería verdadero, verdadero, falso, ¿no? El sustento está acá, que ustedes lo van a repasar, ¿no? Estructura del átomo. ¿Verdadero por qué? Porque los protones y neutrones poseen masas muy cercanas entre sí, lo hemos dado en el cuadrito, siendo el neutrón el más pesado. Pero ambos, sus masas del protón y el neutrón superan por mucho a la masa del electrón, por esa razón hemos dicho que se considera el núcleo atómico a la región que define la masa del átomo. Hemos dicho que el núcleo representa el 99,99% de la masa del átomo. ¿Por qué? Porque ahí están las partículas más pesadas, los protones y los neutrones, ¿no? Correcto. Segundo, también es verdadero porque la zona extranuclear del átomo, también denominada nube electrónica, es la región donde se ubican los electrones. Es una región muy grande, muy grande, extensa, pero prácticamente vacía, ¿no? Porque no existe tal nube, hemos dicho, es un vacío donde están las partículas moviéndose, ¿no? Sus dimensiones definen el tamaño y el volumen de los átomos, o sea, mientras más electrones tenga, más grande sea la nube electrónica, más grande será pues el átomo en tamaño y en volumen, ¿no? En tamaño y en volumen. Y eso lo veríamos jóvenes así, fíjense, esta es la imagen del átomo según un aparato llamado difractor de rayos X. Al átomo lo veríamos así. No vemos pues ni al protón, ni al neutrón, ni al electrón, pero sí sabemos que en el centro está el núcleo y el núcleo sería un puntito nada más jóvenes, un puntito, ¿no? Ampliándolo lo veríamos así. FM es una unidad muy pequeña para los átomos llamada el fentómetro, un fentómetro que vale a 10 a la menos 15 metros. Es por eso que con los microscopios no se pueden ver jóvenes hasta el momento a los átomos, ¿no? porque este tamaño de dimensiones no lo alcanza ni el microcopio más sofisticado, ¿no? Pero ya más adelante puede ser que se descubra. Noten jóvenes que el núcleo es un puntito pero la zona que le envuelve es la zona extranuclear, es la zona pues grande, ¿no? Por eso el volumen, el tamaño del átomo queda definido por esta zona externa, no por el núcleo, no por el núcleo, ¿no? Este es el núcleo y esta es la zona extranuclear o nube electrónica. Es por eso que la segunda afirmación es verdadera, ¿no? El tamaño, el volumen del átomo queda definido por la zona extranuclear o envoltura electrónica también se llama. La tercera si es falso, los valores de la carga eléctrica del producto y el electrón son iguales, solamente los valores, pero sus signos son diferentes, ¿no? Por lo tanto es correcto afirmar que no poseen igual carga eléctrica, poseen cargas eléctricas opuestas. Estos son los valores, si ustedes recuerdan, el protón es este valor y el electrón es este valor. Sus números son iguales pero sus signos son opuestos, por eso las cargas no son iguales, ¿no? Una cosa es carga eléctrica, otra cosa es el módulo de la carga eléctrica, ¿no? Bien, entonces aquí la respuesta sería verdadero, verdadero, falso, clave la A. Primer ejercicio. Segundo ejercicio, también hay que marcar teoría, ¿no? Sobre el modelo atómico actual, las partes del átomo y sus partículas, ¿no? Bien, esto sería así. Primera afirmación, es verdadero, ¿por qué? ¿no? Se considera al átomo un sistema casi vacío, hemos dicho, el núcleo es un puntito, el resto es vacío, ¿no? Cuya zona central es positiva, el núcleo es positivo y posee alta densidad. ¿Qué significa alta densidad, jóvenes? Alta densidad significa que las partículas que están en esa región están muy pegaditas, denso significa eso, pegadito, juntito, más denso, más juntos están las partículas. En cambio, la zona extranuclear, nube electrónica, no es densa porque las partículas electrónicas están recontra separadas, la zona densa es la zona del núcleo, por eso esta afirmación es verdadero. El átomo se considera casi vacío por sus enormes dimensiones de sus zonas extranucleares, ¿no? Las zonas extranucleares son grandes, pero vacías, ¿no? Por la presencia de pocas partículas. Mientras que el núcleo atómico es muy denso por su pequeño volumen, tiene un pequeño volumen, un puntito, pero tiene muchas partículas y eso se llama denso, recuerden, por eso cuando ustedes hablan en geografía de densidad demográfica, ¿qué dicen jóvenes? Es la cantidad de personas que viven en un espacio, ¿verdad? Más personas, más densidad, pues igualito aquí el núcleo, más denso, porque hay muchas partículas en un espacio muy pequeño, verdadero. Segundo, dice, los átomos de plomo son más pesados que los átomos de oxígeno debido a que sus partículas subatómicas, protones, neutrones, neutrones, son de mayor masa, o sea, me están diciendo que los electrones, protones y neutrones de plomo son distintos a los electrones del oxígeno, y eso es falso, porque nosotros hemos dicho que las partículas subatómicas fundamentales, protones, neutrones y electrones, son las mismas en todos los átomos, o sea, son iguales en todos los átomos, tienen las mismas características, pero ¿por qué el plomo es más pesado? Obviamente porque el plomo pues tiene más partículas que el átomo de oxígeno, ¿no? Tendrá más partículas, y eso es cierto, miren, si ustedes buscan en tabla periódica, el átomo de oxígeno tiene ocho protones en su núcleo, mientras que el plomo posee ochenta y dos protones en su núcleo, pues el plomo es un metal muy pesado, el oxígeno es un gas muy ligero, entonces no tiene que ver, jóvenes, por la diferencia entre protones, neutrones y neutrones, porque son lo mismo en todos los átomos, solo tiene que ver con la cantidad de partículas, por eso es la segunda fase. La tercera dice, la zona extránucleal del átomo es la que interviene en los procesos químicos, en reacciones químicas, formación de láser, sí, eso es verdadero. Hemos dicho, muchachos, que la química del átomo depende de los electrones, por eso, jóvenes, su número casi siempre pues varía, ¿no? Porque los átomos cuando se combinan con otros, los átomos cuando se enlazan con otros, hacen contacto a sus nubes electrónicas y los electrones varían en número, mientras que el núcleo no, pues el núcleo permanece intacto porque es la parte central. Se puede deducir, jóvenes, de las dimensiones del átomo que su zona más vulnerable, la que más fácilmente cambia en la nube electrónica, ¿no? Pues es la región externa. De hecho, esta región y los electrones presentes intervienen en los procesos físico-químicos del átomo. Los electrones intervienen en los cambios de estado de la materia, ¿no? En la formación de los enlaces, en las regiones redox, en todo lo demás, por lo que se considera el electrón responsable de la química del átomo. El electrón de las tres partículas que hemos visto es la más importante para la química porque ellos van a generar todos los cambios químicos de la materia. Correcto. Entonces aquí la respuesta sería verdadero, falso, verdadero. La clave es la D. Eso en cuestión de teoría, jóvenes, ¿sabes? Lo que estamos explicando acá no lo estamos inventando, muchachos. todo está en el resumen teórico, ¿no? Bien, aquí sí, ya vamos a hacer cálculos, ¿no? Miren, me dan tres átomos acá que son llamados elementos ferromagnéticos que se encuentran en un lugar específico de la tabla periódica. Me dan tres átomos y lo que me piden aquí es determine la suma de sus neutrones. O sea, yo debo calcular los neutrones del hierro, los neutrones del cobalto, los neutrones del níquel, o sea, los números que irían acá, ¿no? ¿Y cómo se calculan los neutrones? Los neutrones siempre se calculan restando el número que está arriba menos el número que está abajo, ¿no? A menos Z. Para el hierro sería 56 menos 26, 30 neutrones, ¿no? Para el cobalto sería 59 menos 27, para el níquel sería 59 menos 28. O sea, tendrías que calcular sus neutrones de cada uno y sumar, porque eso es lo que me piden. Eso ya es cálculo, Y así les puede venir, pues, a sus exámenes para sus notas, Y en su práctica calificada. Bien, ustedes lo pueden hacer de frente acá, ¿no? O sea, restar y poner un número acá, restar, poner un número acá, restar, poner un número acá, porque acá van los neutrones y sumar las cantidades. La respuesta sale de 93, indica, pues, uno de sus compañeros. Ramos, 93, vamos a verificarlo. Ustedes, como les digo, pueden hacerlo de frente, al ojo inclusive, ¿no? Pero siempre, pues, acá en el solucionario tenemos que hacerlo ordenadito para que lo puedan repasar, ¿no? Bien. Composición de átomos y número de partículas, ¿no? Estos son átomos neutros, ¿ah? Bien, aquí están los tres átomos, le he puesto en este cuadrito. Voy a calcular sus protones, su número de masa y sus neutrones, porque lo que me interesa son los números que van acá, los neutrones, ¿no? Entonces, para el hierro, su número atómico vale 26, su número de electrones también es 26 porque son neutros, el número de masa es 56 y los neutrones es la resta, ¿no? 30, o sea, 56 menos 26, 30. Este es el primer número que yo necesito. Para el cobalto sería, pues, su número de protones es 27, su número de electrones también es 27 porque, miren, ni uno tiene carga, estas cantidades son iguales. Su número de masa es 59, es el número que va arriba y el número de electrones es A menos Z, ¿no? Este número, menos este número. 59 menos 27 sería 32 y para el níquel igual, 28 acá, número atómico, número de protones, número de electrones también 28, número de más es el número que va arriba, 59, y el número de electrones es la resta, ¿no? 59 menos 28, eso sería 31. Estos son los valores que yo necesito que yo necesito para dar la respuesta. Pero, profesor, ¿para qué indicó estos valores? Esto me puede servir para otra cosa, ¿no? Lo he calculado ya porque es importante siempre hacer, pues, estas medidas, ¿no? Pero para este problema solamente me interesa este valor, Me piden la suma de esta cantidad. 30 más 32 más 31 sale 93, ¿no? Entonces, luego la suma de los números neutrones de estos átomos es 30 más 32 más 31 y eso sale 93, ¿no? que corresponde pues a la clave D, ¿no? Clave D, tal como indicó pues su compañero o compañera porque aquí sale solamente pues el apellido, ¿no? No se logra ver completo el nombre en el chat. 93, Figueroa, o Ramos Figueroa, ¿no? Correcto, muy bien. Eso es el ejercicio 3. El ejercicio 4, aquí vamos a hablar ya de las cargas, ¿no? Para un átomo, un yon, aquí es un yon, este yon tiene una carga eléctrica que puede ser positiva o negativa, ¿no? Me están dando, miren, las cargas absolutas de su partícula fundamental. Me dan, miren, esta carga acá positiva en Coblum, significa que esto representa protones, ¿no? Porque los protones son positivos y también me dan una carga negativa, esta carga negativa son para los electrones. Esta carga es de varios protones, esta carga es de varios electrones, yo debo averiguar pues cuántos protones hay, cuántos electrones hay y con eso voy a saber qué carga va a tener el yon. ¿Está bien? Y para eso, jóvenes, hemos dado una formulita, sobre todo para el primero, Para el segundo se deduce. En el problema nos indican las cargas eléctricas absolutas de las partículas fundamentales, protones y electrones, porque son las únicas que tienen carga, Protones positivos, electrones negativos. Para un yon, esto ya no es un átomo neutro, un átomo neutro tendría estas cargas iguales en número, pero de signos opuestos. La carga Q de los protones se calcula así, lo hemos dado en fórmula, carga del protón por el número de protones. Me dan de datos de acá, Q. Lo que yo debo recordar es esto y voy a calcular cuántos protones pues tiene el átomo. Esta carga de los protones se encuentran acá, en el problema anterior lo hemos dado. Acá si ustedes ven, acá está, el problema más está de atrás, ¿no? Acá están las cargas, fíjense. Esto le hemos dado en un cuadrito y también lo hemos dado pues en este problema, ¿no? En este problema. Bien, para entonces el ejercicio número 4 vamos a volver a utilizarlo, ¿no? O sea, para resolver este problema, como me dan la carga de todos los protones, voy a utilizar esta relación. Solamente debo reemplazar este dato, este dato y hallar el número de protones. Sería así, Reemplazo acá. 3,2 por 10 a la menos 18 covulum y la carga del protón es 1,6 por 10 a la menos 19. Significa que esto voy a pasarlo pues a dividir. Noten, jóvenes, que 3,2 y 1,6 tienen factor común, ¿no? Esto es el doble, ¿no? El doble de él, ¿no? 10 a la menos 18 entre 10 a la menos 19 sale 10, ¿no? Y 2 por 10 me sale 20, o sea que aquí va a salir 20. Significa que esta carga que está acá es de los 20 protones, ¿no? Que tiene el dato. Lo mismo ahora voy a hacer para los electrones con esta carga, ¿no? La carga de los electrones sería la carga de cada electrón por el número de electrones que tiene este ion. Entonces voy a reemplazar acá el signo, ¿ah? Sería menos 2,88 por 10 a la menos 18 y aquí la carga de electrón que es el mismo valor que está acá pero de signo negativo por el número de electrones. Igualito, esto voy a pasar pues a dividir, ¿no? Bueno, se cancela el signo. 2,88 entre 1,6 por 10 a la menos 19, ¿no? Aquí es 10 a la menos 18. Hacen la operación, jóvenes, ya esto es matemática, esto lo pasan a dividir y el número es 18. Pueden comprobarlo, ¿ah? 18. Significa, jóvenes, que este ion tiene 20 protones y 18 electrones. ¿Qué carga tendrá? ¿Será positivo o negativo, jóvenes? Para ver si es positivo o negativo hay que hacer el versus, hemos dicho, ¿ah? 20 protones versus 18 electrones. ¿Qué carga tendrá? Más 2. Muy bien, ¿no? ¿Por qué más 2? Porque miren, hay 20 positivos y 18 negativos. Los positivos los superan en 2 unidades. Eso es porque la carga, eso genera una carga más 2. O sea que este es un cation, ¿no? Porque miren, al inicio estos números eran iguales, 20-20, pero como tiene 18 ha perdido 2, ¿no? Entonces la carga es más 2. Esa carga más 2 es la comparación. Dos positivos superiores a los negativos, ¿no? Entonces la respuesta acá, se observa que el ion posee 2 protones más que electrones, por lo tanto, su carga iónica es más 2. E más 2. La respuesta sería la B. Muy bien. Muy bien para su compañera o compañero, ¿no? No lo recién erramos. La respuesta, pues, E más 2. Bien, problema 5. Aquí vamos a hablar de un átomo en particular en el selenio, ¿no? El selenio, este es el átomo para el cual vamos a dar el valor de verdad o falsedad, ¿no? Aquí esta es información adicional. El selenio dice que es un micronutriente que se encuentra en los cereales, en el pescado, en las carnes, en las lentejas. Este es su átomo, uno de sus isótopos, es su átomo. Selecciona el valor de verdad o falsedad a las siguientes proposiciones, ¿no? Dice que la carga nuclear de este selenio vale 34 y sus neutrones valen 46. Me están indicando si esto es verdadero o falso, ¿no? Al ganar 2 electrones su notación sería así. Este es más 2 o 2 más, que es lo mismo, jóvenes del orden, de esto se puede variar, ¿no? Y posee en su envoltura electrónica 36 electrones, ¿no? Dice. Entonces vamos a verificar eso en función a él, ¿no? A ver, la primera afirmación es verdadero. ¿Por qué, jóvenes, A? Porque de esta notación que tenemos acá, fíjense, de esta notación, selenio 34, 80, ¿qué información tenemos? Primero, Z vale 34, ¿no? Z vale 34 y el número que va arriba vale 80, ¿verdad? O sea, de ahí sacamos directamente, ¿no? Que Z vale 34 y A vale 80, ¿no? Y si nos piden los neutrones, hacemos la resta, ¿no? A menos Z, o sea, 80 menos 34, eso nos sale 46. ¿Es verdadero por qué? Porque primero, si tiene 46 neutrones, acá está. Y dice que su carga nuclear es 34. Recuerden, jóvenes, que el nombre carga nuclear es el nombre secundario de Z. Z se llama número atómico o carga nuclear. Dice que vale 34, sí, Z vale 34. Z vale 34. Entonces, los dos valores son correctos, ¿no? La primera afirmación es verdadera. La segunda afirmación es falso, jóvenes, jóvenes, porque si este átomo de selenio ganase dos electrones, su carga no sería positiva, ¿no? Hemos dicho que cuando un átomo gana electrones, su carga es negativa, pero aquí han puesto más dos y eso es falso, ¿no? Si un átomo neutro o si el átomo neutro del selenio gana dos electrones, formaría un ion negativo, no va a formar un ion positivo, los iones positivos se producen por pérdida de electrones, no por ganancia, ¿no? Si este átomo gana dos electrones, entonces formaría un ion negativo o anión y la carga quedaría definida por el número de electrones ganados. Si ha ganado pues dos electrones, su carga sería menos dos. Así debería ser, no como está acá. Este es un cation y los cationes se obtienen por pérdida de electrones, no por ganancia, acá está ganando, ¿no? Falso. Y la tercera dice, posee en su envoltura electrónica 36 electrones. Obviamente se refiere a ella porque estamos partiendo de él. ¿Cuántos electrones posee este selenio? Como es neutro, yo debo saber cuántos protones tiene, ¿no? Sus protones serían 34 y sus electrones también serían 34. En los átomos neutros, protones y electrones son iguales. Por lo tanto, la tercera afirmación también es falsa porque éste tiene 36 electrones, ¿no? Él no tiene 36, tiene 34 electrones. Y aquí está pues el sustento, ¿no? Es falso porque en su forma neutra, todo átomo, incluyendo este selenio, el número de protones es igual al número de electrones. Las cargas positivas y negativas se anulan, por eso se llama pues átomo neutro, ¿no? Entonces, para el selenio que está acá, su número de protones que es Z vale 34. Y como es neutro, su número de electrones también sería 34. Estos dos números son iguales siempre que no haya carga acá. Pero en el problema me dice que tiene 36, ¿no? Y eso es falso, ¿no? Por lo tanto, la respuesta aquí sería verdadero, falso, falso, la clave es la B. La clave es la B. Eso para el ejercicio número 5. 6. Aquí, jóvenes, vamos a hablar de dos yones, ¿ah? Esta es información también adicional. Las respuestas vamos a hablar en función a este ion A, que es el cation del sodio, es un cation de carga más uno, y este anión de carga menos uno, ¿no? Aquí no han colocado el número, pero se entiende pues que es la unidad, ¿no? Se entiende que es la unidad. Este es el sodio 1123 de carga más uno, selenio, perdón, yodo, este es yodo 53127. Dice que A posee 22 nucleones fundamentales. Nucleones, recuerden, jóvenes, son los protones y neutrones, ¿ah? Nucleones. Voy a averiguar cuántos protones y neutrones tiene E. B dice que presenta 74 neutrones y una carga nuclear de 53. Carga nuclear es el número atómico, Z, recuerden, ¿ah? Dice que A tiene la misma cantidad de electrones que el magnesio. Este magnesio está neutro, jóvenes, miren, tiene 12 protones y también tendrá 12 electrones. Significa que para que esto sea correcto, el sodio también debe tener 12 electrones y vamos a ver que no es así, ¿no? ¿Cuántos electrones tiene este sodio? Tenía 11, ¿verdad? Perdió uno, ahora tiene 10. No es igual, ¿no? Entonces sería falso. Entonces vamos a dar la solución por partes, ¿ah? Pero esto es para los dos iones. Es esta información primaria, ¿no? Los iones monotómicos del sodio y yodo cumplen funciones biológicas importantes en los seres vivos, ¿no? Y le da mucha cosa más. Pero el análisis es para estos dos iones, ¿no? Entonces vamos a hacer el análisis de la composición de estos iones y este átomo neutro, ¿no? Bien, para eso siempre utilizamos nuestro cuadrito, jóvenes, porque el cuadrito nos va a servir como referencia. Aquí tenemos las especies. A ver, primero, ¿cuántos protones tiene el sodio? ¿No? Porque el de abajito es el número de protones. ¿Cuántos electrones tiene? Ya no tiene 11, ¿ah? Serían iguales si fuera neutro, pero tiene carga más 1, ¿no? Esto significa que ha perdido 1. Tendrá 10 ahora, ¿no? Los electrones serían 11 menos el 1 que ha perdido sería 10. ¿Cuál es su número de masa? 23. ¿Cuál es el número de electrones? Neutrones de la resta. A menos Z, ¿no? Sería 23 menos 11. Esto nos daría, pues, 12. Para el yodo, ¿cuántos protones tiene? Los protones están acá, número atómico, 53. ¿Cuántos electrones tiene? Ya no tiene, 53 jóvenes, porque este menos 1 significa que ha ganado un electrón. Tendría ahora 54. ¿Cuál es su número de masa? El número que está arriba, 127. ¿Y cuántos neutrones tiene? Neutrones A menos Z, ¿no? O sea, el número que está arriba menos el número que está abajo. 127 menos 53 sale 74. ¿Ve? Ahí está lleno el cuadrito. Ahora sí indicamos. A ver. El A dice, posee 22 nucleones. Los nucleones son su número de masa, protones y neutrones, ¿ah? Y noten que no tiene 22, él tiene 23. Acá están protones y neutrones, nucleones. Eso vale 23, pero aquí dice 22. Fals. Dice el B, que está acá, tiene 74 neutrones. Buscamos B, 74 neutrones. Está bien. Y su carga nuclear es 53. Carga nuclear es el nombre de Z. 53. Sería correcto. 53 carga nuclear, neutrones 74. Lo hemos calculado. La tercera afirmación dice que A posee la misma cantidad de electrones que él. Este magnesio, jóvenes, posee 12 protones y 12 electrones, pero este A posee solamente 10 electrones. Entonces, no son iguales, sería falso, ¿no? Entonces, decimos así. La especie A posee 23 nucleones, no 22, como dice acá. La especie B posee 74 neutrones, acá está, y 53 protones, que es la carga nuclear. Correcto. El número de electrones de la especie A es 10, ¿no? Acá está, 10, lo cual es diferente a la cantidad de electrones del magnesio neutro, que es 12, ¿no? El magnesio neutro tiene 12, pero esta premisa dice que tienen iguales y es falso. Entonces, sería así, falso, verdadero, falso, ¿no? Entonces, la clave aquí sería la B. Por eso siempre hay que hacer este cuadrito, jóvenes, para comparar cantidades si se tiene varios iones, ¿no? ¿Cómo ocurre, pues, en este problema? En el problema 7, justamente, ya está hecho este cuadrito, ¿ah? Aquí hay 4 átomos, ¿ah? E1, E2, E3, E4, E5, ¿no? Están dados así en forma general. No han puesto su número de masa, no han puesto su número atómico, no han puesto su carga, porque en estos cuadros ya están. En estos cuadros ya están. Me dicen, jóvenes, que de estos 5, ¿no? Son 5 especies, hay 2 aniones y 3 átomos neutros. A ver, los átomos neutros poseen protones y electrones iguales, ¿ah? Fíjense aquí, miren, estos son protones, ¿ah? Para el primero, 27 protones, 25 electrones, no es neutro, porque sean neutros, deben ser iguales. Él y él sí son iguales, protones y electrones iguales, este sí es neutro, él no, fíjense, estas cantidades son distintas, no es neutro, estos sí, iguales son neutros, él también es neutro. Sí hay 3 neutros, ¿ah? 2 aniones, hemos dicho que los aniones, muchachos, se originan cuando el átomo neutro gana electrones, significa que tiene más electrones que protones, aquí fíjense, 25 electrones, 27 electrones, no, esto no es un anión, pues además bien ha perdido electrones, ¿no? Es un catión. Acá, 18 electrones, 17 protones, así, aquí hay más electrones, aquí se ha ganado, este sí es un anión, el resto no, este es neutro, 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 esto sería un catión, por lo tanto, esta afirmación es falso, ¿ah? Es falso. Vamos a colocar acá. Primero es falso, ¿por qué? Se sabe que los aniones se forman a partir de un átomo neutro cuando éste gana uno o más electrones, esto quiere decir que en un anión el número de electrones es mayor que el número de protones, siempre porque ha ganado, pues, ¿no? Y de acuerdo con los datos, el cuadro, la única especie que cumple tal condición, o sea, de anión, es E3, porque miren, tiene 17 protones, 18 electrones, él sí, pues es un anión porque ha ganado electrones, es más, sus protones valen 17, sus electrones valen 18, este es un anión, solamente hay uno que cumple esa condición, este es neutro, 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 y este no, pues aquí los electrones son menores inclusive a los protones, ¿no? Solamente hay uno que cumple anión, pero la premisa dice que hay dos aniones, ahí ya es falso, falso, ¿no? Segundo dice, la carga de uno de los iones es más dos, y eso es correcto, y va a ser justamente esto de acá, miren, esto acá tiene 27 protones, 25 electrones, hay dos protones más que electrones, pues su carga es más dos, él no tiene carga porque es neutro, él le sería carga menos uno porque hay un electrón adicional, neutro, neutro, ¿no? Una especie que es E1 se cumple con la carga más dos, entonces la respuesta para la dos sería verdadero, ¿no? La especie E1 se encuentra como catión divalente más dos, pues se observa que en su composición posee 27 protones y 25 electrones, si hacemos el versus 27 positivos versus 25 negativos, la carga residual pues es más dos, ¿no? Este es un resultado de la pérdida de dos electrones, por eso tiene menos electrones, verdadero, verdadero, verdadero. Y la tercera afirmación dice que la especie 2 y 5, o sea, el y el son isótopos, como hemos dicho, los isótopos, P, ¿no? Tienen igual número de protones, o sea, igual Z, veamos el 2 y el 5, si sus protones son iguales, Z son iguales, si son isótopos, y la especie que posee menos neutrones es C4, E4 jóvenes tiene menos neutrones, tendríamos que calcularlo, Sus neutrones serían A menos Z, ¿no? Entonces A, este menos Z, 39 menos 19 sería 20, ¿no? Pero acá habría menos, inclusive, ¿no? 35 menos 17, 18, entonces sería falso, porque la especie que posee menos neutrones sería E3, aquí jóvenes, ¿cuántos neutrones habría? Bastante, ¿no? Aquí también, ¿cuántos neutrones? Porque hay que hacer esta resta, bastante, el más pequeño de neutrones sería, aquí sale 18, aquí sale 20, ¿no? Él tendría menor cantidad de neutrones, porque neutrones es la resta de todos los valores, pero me dicen que E4 tiene menos neutrones, ¿no? Él tiene 30 y él tiene 18, E3 tendría menos neutrones, entonces sería falso la última afirmación, ¿ah? Y la tercera es verdadera, porque la especie E2 y E5, posee igual zeta, igual número de protones, ¿no? Que son 35, son isótopos, y la afirmación 4 es falso, porque la especie E3, no la E4, como dice el problema, es la especie que posee menor número de neutrones, ¿por qué? Porque su número de masa 35, número atómico 17, su neutrón sería la resta, y sale 18, E4 tiene 20 neutrones, E3 tiene 18, sería el menor valor, entonces la respuesta aquí sería falso, verdadero, verdadero, o falso, la clave sería la C. La 8, igual jóvenes, hay que hacer pues el análisis de la composición, ¿no? Dice, aluminio es un metal muy utilizado en la fabricación de aviones, automóviles, tiene alta velocidad, 3 de alta velocidad, tanques, entre otras estructuras, ¿no? Dicho metal presenta dos isótopos, aquí me dan sus dos isótopos, fíjense que son isótopos porque tienen igual protones, ¿no? Los isótopos, isótopos la P de protones, ¿no? Igual protones, sus números de masa son distintos, su número de neutrones también lo van a hacer. Dice que A presenta 14 neutrones, neutrones es la resta de estos dos valores, A, sí, sale 14, ¿no? Y B presenta 13 neutrones, neutrones es la resta de estos valores, sale 13, sería verdadero la primera afirmación. A tiene 13 protones, protones es 13, acá está, correcto, y B tiene 26 nucleones, nucleones es el número de masa, recuerden, A 26, también sería correcto. Ambos tienen igual número de electrones, ¿sí? Porque si sus protones son iguales, si son neutros, sus electrones también son iguales, pues, ¿no? Las tres afirmaciones serían verdaderas. La respuesta Y es la C. Pero para eso, nuevamente, jóvenes, hay que hacer esto, tómense su tiempo para dar una respuesta segura, ¿no? Aquí hemos puesto a los isótopos, ¿ah? ¿Cuánto vale Z para el primero? 13. ¿Cuántos electrones tiene 13? ¿Por qué? Porque es neutro, noten que no hay carga acá. Número de masa, 27. Número de masa que está arriba, ¿no? Neutrones es la resta de 13, 27 menos 13, eso sale de 14. Para el otro, número de protones, también 13, porque aquí es 13. Número de electrones, también 13, ¿no? El número de masa es 26, y los neutrones serían la resta, de todos los números, ¿no? 13. Y sobre la base de esa información hay que dar la respuesta, ¿no? Notan que A y B tienen 14 neutrones y 13 neutrones respectivamente, acá están, 14 y 13 neutrones respectivamente, por eso la primera afirmación es verdadera. La segunda, la especie A y B tienen 13 protones, ¿no? Acá están sus protones para la especie A, y la especie B tiene 26 nucleones, ¿no? 26 nucleones, acá está. Correcto, la segunda afirmación. La C dice, ambos tienen igual número de electrones, ¿sí? Por ser átomos neutros, ambas especies tienen 13 electrones y 13 protones, ¿no? Acá también, sus electrones son iguales, ¿ah? Son iguales, ¿por qué? Porque son isótopos, ¿no? Igual protones, igual electrones por ser neutros. Las tres afirmaciones son iguales, la clave sería la C, la clave es la C. Bien, para el problema 9, aquí también es teoría, hay que indicar, pues, cuántas estas afirmaciones son correctas, ¿no? Dice, los isótopos de cierto elemento químico se cumple que el más pesado es aquel que posee mayor número de masa. Eso es cierto, porque el que tiene mayor número de masa, justamente, pues, se lo llaman número de masa, nos indica, pues, de forma aproximada, cuál es la masa del átomo. No me indica el valor de masa, porque eso es otra cosa, pero me indica, pues, cuál es más pesado, ¿no? Eso es correcto, porque el que tiene mayor número de masa, tiene mayor cantidad de partículas en su núcleo, es la más pesada, verdadero. Los isóbaros A, ¿no? Isóbaros es A, tienen igual número de masa, no igual número de neutrones, como dice acá. Los isótonos tienen igual neutrones, ¿no? Por tanto, esto es falso. Bien, acá tercero, los siguientes núcleos se consideran isótonos, no está diciendo que estos son isótonos, ¿no? Para garantizar esto, sus neutrones deben ser iguales, o sea, tenemos que calcular los neutrones de acá, acá, ¿no? Neutrones serían 30, aquí también serían 30, ¿no? Lo correcto sería 1 y 3, dice su compañera, pues Ramos, vamos a verificarlo, ¿no? Y en efecto, pues esa es la respuesta, ¿no? Tipos de núcleos y especies atómicas, aquí estamos hablando de isótopos, isóbaros, isótonos, isoelectrónicos, ¿no? Primero es correcto, jóvenes, ¿ah? Los isótopos son átomos que poseen igual número de protones, zeta, su número de neutrones y número de masa son diferentes, pero como A es igual a zeta más n, ¿no? El más pesado es el que tenga pues mayor cantidad de neutrones, ¿no? Mayor n, ¿por qué? Porque zeta es el mismo para ambos, ¿no? Isótopos, entonces, si n es grande, el número de masa es más grande y el átomo será más pesado, si n es pequeño, el número de masa va a salir pequeño, será menos pesado, por eso el isótopo más pesado es el que posee mayor número de masa, el que tiene más neutrones, porque zeta es el mismo para todos por ser isótopos, ¿no? Correcto. Las especies atómicas que poseen entre sí igual número de neutrones se denominan isótonos, no isóbaros, o sea, como dice acá, mientras que los isóbaros son los que poseen igual número de masa, pues es falso la segunda afirmación, los isóbaros no poseen igual número de neutrones sino igual número de masa. y la tercera dice, los siguientes núcleos se consideran isótonos, para saber si son isótonos yo debo calcular sus neutrones que deben ser iguales, los neutrones es el número que va acá, recuerden, y los neutrones se calculan restando estos números, ¿no? y en efecto, pues, complejo, las siguientes especies son isótonos pues poseen igual número de neutrones, los neutrones se calculan hacia 54 menos 24 30 56 menos 26 30, ¿no? al tener igual valor son isótonos, isótonos, por eso la clave correcta porque me piden las correctas son 1 y 3 la clave es la D, muy bien, muy bien, esto está en la teoría muchachos, nuevamente no estamos inventando nada, todo está en la teoría, ¿no? no pueden decir por ahí profesor, no, usted no hizo eso, ¿no? usted no editó eso, profesor, no, no, no me dijo sobre eso, de repente pues estabas distraído, ¿no? pero ahí está la teoría y lo pueden confirmar una vez que descarguen pues el pdf y el resumen, ¿no? bien, ejercicio final número 10, esto sí es cálculo, dice, el átomo de cierto elemento químico es isótono con este selenio, significa que ese átomo y el selenio deben tener igual n, igual número de neutrones, y nos dice también, aquí esto hay que borrarlo porque lo han puesto de más, ¿no? y es isóbaro, o sea, se refiere al mismo átomo con otro átomo, el cual posee 60 neutrones y una carga nuclear de 40 unidades, carga nuclear es Z, recuerden, Z, determina el número atómico del primer átomo, entonces, ese primer átomo va a cumplir dos condiciones, primero va a ser isótono con él y luego va a ser isóbaro con otro átomo, en la primera condición al ser isótono el átomo inicial y el selenio deben tener igual neutrones y en la segunda condición el átomo inicial y el átomo final deben tener igual número de masa por ser isóbaros, los datos aquí están desordenados jóvenes, vamos a ordenarlos, miren, vamos a hacer esto, al átomo inicial lo vamos a representar así, un elemento E, cualesquiera, ZA y aquí N, recuerden que Z protones, N neutrones, A número de masa, ¿no? y los datos los vamos a resumir en este cuadrito así, primero, primer dato, ¿no? este elemento inicial es isótono con el selenio, acá está el selenio, miren, yo ya he calculado sus neutrones, o sea, porque este neutro es como esta resta, ¿no? 78 menos 34 sale 44, significa entonces que si este átomo inicial es isótono con el selenio, se debe cumplir que sus N deben ser iguales, entonces, este N debe ser igual a 44, necesariamente, para que sean isótonos, ¿no? isótonos, ya tengo el valor de N, ahora, este primer átomo dice, es isótono con otro átomo que no lo conozco, voy a llamarle X a ese átomo, pero de ese segundo átomo que conozco que sus neutrones, o sea, el número que va acá vale 60 y su carga nuclear que es Z va acá, vale 40, entonces, conociendo estos dos números yo puedo saber que esto vale 100, ¿por qué? porque el número de masa es Z más N, ¿verdad? Z más N, 40 más 60 me sale 100, ya lo completé todos sus datos, porque el problema me daban estos dos, neutrones, 60, carga nuclear que es Z, 40, ¿no? el número de masa es Z más N, 100, ahora, si este átomo inicial es isóbaro con este átomo final, ambos deben poseer igual número de masa, o sea, que este A debe ser igual a 100, entonces, como yo tengo, pues, N y A me piden, tengo este valor, tengo A que vale 100, N vale 44, me piden Z para este átomo inicial, su número atómico, ¿no? entonces, solamente calculo eso, pues, luego el número atómico Z del átomo inicial sería así, ¿no? Utilizamos esta ecuación A, que A es igual a Z más N y esto vale 100, acá está, pero también conocemos N, ¿no? N vale 44, entonces reemplazamos aquí Z más 44 igual a 100, esto pasó a restar, Z sería 56, ¿no? Esa es la respuesta, la respuesta D, o acá también ya lo podrían colocar, coloco acá 100, acá coloco 44, acá debe ser un número que sumado me dé 100, pues, ¿no? Si esto vale 44, esto debe ser 56, para acá arriba de 100, pero por fórmula sería así, ¿no? Ya tengo el valor de A que vale 100, A es igual a Z más N y también tengo el valor de N que vale 44, ¿no? Reemplazo acá, restando vale 56 y eso es la respuesta, ¿no? Y eso es la respuesta. Bien, aquí hemos utilizado el concepto de isótonos igual N igual neutrones, isóbaros igual a número de masa, ¿no? Y todo, muchachos, está en la teoría, ¿no? Estamos, como digo, pues, haciendo aquí nada espectacular, ¿no? O ustedes van a decir, profesor, esa es magia, ¿no? Está resolviendo por magia, ¿no? No, ahí está la teoría, jóvenes, toda la información, solamente hay que relacionarla para hacer, pues, los cálculos, ¿no? 56, entonces, la clave, no, acá la clave es la D, ¿no? Clave D, 56 he puesto clave A, ¿no? Clave D, bueno, todavía no hemos puesto el PDF, entonces se puede corregir, ¿no? Entonces, aquí la respuesta, haciendo, pues, ordenando los datos, como hemos hecho acá, sería la D, 56, correcto. Con eso finalizamos, pues, esta clase, muchachos, que es teórico práctico, ¿no? Y a veces a algunos, pues, no les gusta mucho, ¿no? La clase teórica, pero es importante, muchachos, para que puedan entender los demás. Vamos a ver más adelante, que en química hay capítulos que son, prácticamente, operaciones matemáticas, ¿no? Como el capítulo de, de unidades químicas de masa, como, este, este quimetría, ¿no? Soluciones, fórmulas, y hacer operaciones matemáticas, ¿no? Pero los demás capítulos son básicos, porque tienen la información teórica necesaria, para poder entender, pues, los demás, ¿no? Hay una consulta que me hace uno de sus compañeros, dice, profe, ¿cómo hay el volumen de un átomo, ¿no? Bueno, si hemos dicho, consideramos, jóvenes, que el átomo es una esfera, por geometría, el volumen de una esfera se puede calcular, ¿verdad? El volumen de la esfera, por matemáticas, es cuatro tercios, por pi, por el radio elevado al cubo, ¿no? O sea, que yo tendría que tener radio del átomo, radio atómico, ¿no? Y esas medidas jóvenes están en tabla periódica, todas las tablas periódicas tienen los radios de los átomos, ¿ah? Si yo tengo el radio, y considero que el átomo es una esfera, puedo hallar el volumen, el espacio que ocupa, ¿no? Cuatro tercios de pi por el radio elevado al cubo. Por ejemplo, si yo quiero conocer, pues, el radio del átomo de oro, busco en tabla periódica, ¿cuál es el radio? Perdón, el volumen del átomo de oro, ¿no? El tamaño, el volumen del átomo de oro, busco en tabla periódica el radio, ahí va a estar como dato, el radio atómico del oro, y hago mis cálculos, pues, el volumen es igual a cuatro tercios por pi, multiplicado por el radio elevado al cubo. Claro, obviamente, pues, ¿no? O sea, el radio del átomo va a depender de la nube electrónica. Por ejemplo, el átomo de oro es un átomo grande, porque tiene muchos electrones, ¿no? Es una nube electrónica. Comparado con el átomo de sodio, por ejemplo, que tiene pocos electrones, es un radio más pequeño. O sea, el tamaño del átomo depende de su nube electrónica. El volumen del átomo depende de su nube electrónica. Pero ya la medida, ¿no? Ese volumen es otra cosa. La medida, o sea, los cálculos ya tienen que ver con cantidades numéricas, ¿no? Con matemáticas. Ya no tiene que ver, por ejemplo, la química solamente te dice, pues, es que el tamaño y el volumen del átomo depende de su nube electrónica, ¿no? Más grande la nube, más grande, pues, el átomo, ¿no? Pero ya hacer las medidas, eso corresponde ya a la parte de matemática. Y ya están calculadas, jóvenes, ¿saben? Muchas veces, muchas medidas, pues, de las propiedades atómicas, ¿no? La masa, por ejemplo, lo encuentran en toda la fábrica. La masa atómica de todos los elementos ya está calculado, ¿no? Los radios ya están calculados, Solamente hay que utilizar fórmulas para hallar otras cosas, como el volumen, la densidad, y todo lo demás, ¿no? Bien. ¿Alguna consulta adicional, muchachos? En un momento voy a pasar esta diapositiva a PDF para que esté en intranet y ustedes lo puedan descargar como complemento, ¿no? A resumen que ya está colgado, a resumen ya está colgado, inclusive la tarea domiciliaria para esta semana ya está, pues, también publicado, ¿no? Para que lo resuelva. Bien. Parece que todo está claro, ¿no? Espero que claro como el agua y no claro como el petróleo, ¿no? Porque algunos dicen sí, pero hay algunas partecitas que no han entendido y a veces por temor, ¿no? No quieren consultar, pero recuerden, muchachos, que ustedes ya están, pues, en otro nivel, ¿no? Deben ser, pues, sinvergüenza, ¿no? Claro que sinvergüenza, jóvenes, en términos de conocimiento, ¿no? No confundir con otro tipo de sinvergüenza, ¿no? Bien. Aquí nos quedaremos, entonces, muchas gracias.